Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un rico tapado lanchado. Los ingredientes que usaremos son Como verdura Platano verde y maduro Yuca, guineo verde, leche de coco, chile, cebolla, tomate, cilantro y culantro Como condimentos Ajinomoto, achiote, sazonador, pimienta, consomé de res y de pollo Y como ingrediente principal, carne seca Esta se puede comprar en el mercado o la podemos secar nosotros mismos de una manera muy sencilla Les enseñare como Para esto necesitamos carne, en este caso carne de res para sal Agregamos sal a la carne, asegurándonos de que quede bien cubierta Trituramos unos dientes de ajo, ayudándonos con la sal para deshacerlos Y lo incorporamos a la carne Luego se debe dejar al sol por aproximadamente 4 días Después de este tiempo la carne estará lista Después de este tiempo la carne estará lista La noche anterior a preparar el tapado, debemos hidratar la carne, dejándola sumergida en agua Ahora si, comencemos la preparación Picamos nuestra cebolla, tomate y chile en trocitos En nuestra olla agregamos aceite y los ponemos a sofreír Ahora con la carne ya hidratada, pasaremos a agregarla a la olla Luego de un par de minutos agregamos el agua Después agregaremos los condimentos Pimienta, consome de res y pollo, ajinomoto y sazonador Este sazonador es una mezcla de especias como canela, laurel, pimienta gorda, cebolla, etc. Pero ustedes pueden usar cualquiera que tengan amado Lo dejamos hervir aproximadamente una hora o hasta que la carne ablande Luego agregamos un poquito de achiote, solo para darle algo de color Luego agregamos la verdura y seguido de esto la leche de coco Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Dejamos hervir unos minutos hasta que la verdura ablande Y por último agregamos el cilantro y el culantro En mi país de guamil y sol ardiente Se ve la historia en los rostros de la gente Hermosa tierra vuelo de gaviota herida Tienes la luz que va repartiendo vida Sos la semilla y sos la fuerza en el arado Este tapado lo acompañaremos de un arrocito blanco y tortillas Y ya está listo para disfrutarse Y ya está listo para disfrutar Y ya está listo para disfrutar Y ya está listo para disfrutar Muy probablemente Espero disfruten preparando esta receta tanto como yo Si les gustó el video no olviden darle manito arriba, compartirlo con sus amigos, suscribirse para recibir mis últimas recetas y cualquier duda por favor ponerlo en los comentarios. Nos vemos.